¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es para serpiente de cascabel Remate con combo no gasta no sé cuánto Es ofrendar a los dioses Vale Al menos me voy aprendiendo los enemigos Qué guapos los escenarios Están muy bien diseñados Qué tonta Ahí va Es que vaya hostia Pega esto tú ¿Aquí no hay trampas en el suelo? 10 de daño 10 de daño Encuentro los 25% más de tesoros Dame oro Dame esto Arma Hay fuente de vida para allá Bueno Para acá también Uf Voy muy tocada Voy a por la segunda maldición ya Con el mazo reviento la estatua Vale Esta estatua hay que reventarla ¿No? Ah En serio Cuidado Estas son como las estatuas que tiraban fuego En el otro templo Pero estas son de rayos Ay si pudiera curarme Ya he pillado un poquito el truco de Del templo Enciende aquí Enciende aquí Esto que es Colmillo de serpiente Reliquia serpiente 25 de daño de ataque con veneno Vale Gracias Coño Pega unos ca... Pega unos castañazos No quieres dos, eh Del mazazo 60 de vida Estoy hecho polvo Vale Esto era Que activaba ¿Cómo hago eso? Ah, vale Ok, ok, ok Recuperas 4% de salud máxima Al cruzar una puerta Vale Maldición Pero Vale Si no muero Puedo llegar al... Bueno Es que no, no, no No llego No llego a la fuente La mente se confunde Y busca el conflicto El camino está velado Y el futuro es incierto Partes del mapa Se transforman en habitaciones desconocidas No llego No llego ni de coña, eh 50 de vida Estoy a un hit Vale Puta madre Vale Bueno, con calmita, tío Zafiro reluciente 2% de daño básico Por cada mil de oro Que lleves Bueno Mejor que nada ¿Esto qué es? ¡Coño! ¿Quién me manda a mí, tío? Vale Guau, vaya ataque, ¿no? Súper largo Vaya alcance tenía esto Vale Este templo Este templo Me pilla muy lejos Yo creo De mi nivel Bueno, también es cuestión De aprendérselo Creo que simplemente Es cuestión de aprend... ¿Cómo? Inframundo Otra vez Todo el rato lo mismo Vale Este es un mazo No me gusta nada realmente Y de aquí Garras y látigo Voy a llevar las garras Y el látigo, eh Lo que pasa es que A ver, no entiendo Yo si voy aquí El cazador El templo del jaguar Cuando mato Puede seguir avanzando Cuando mato Se acaba Porque no tendría Ningún sentido, ¿no? Voy a intentar Hacérmelo otra vez El templo este A ver si tengo Un poquito más de suerte Ya al menos he aprendido Un poco cómo se dogea Y demás Porque estaba Súper oxidado Cuando juegas un roguel Y luego juegas otro Te confundes con los botones Por un montón O al menos me pasa a mí Igual nos pasa a vosotros Pero a mí sí Cuidado Uh Eh, me he cubierto, eh Me cago en tus muertos Eh, me llevo esto Menos cuatro de corrupción Ofrendarla Nada Me la llevo ¿Y esto lo puedo ofrendar? Esto no lo puedo ofrendar, ¿no? A ver, la espada hace más daño Me la voy a llevar Hostias Me he cubierto, tío Me estás jodiendo, eh Toma, flipollas Me ha roto la... Hijo de la gran madre ¿Qué cojones? Vale Le he hecho un buen parry Al final Vida, por favor Daño y más tesoros Bueno, vale Es una inversión A ver, no ha ido mal, eh No ha ido mal No ha ido tan mal Como la ruma anterior Que solo en la primera habitación Me quitaron toda la vida No ha ido tan mal Vale Con calmita, chicos Con calmita se hacen las cosas, eh Lo bueno es que No parece haber pinchos en el suelo, eh Creí que si siga caminando No me daba Joder Están hechas a mala fe, eh Las trampas estas Hombre De eso se trata Eh Eh, dinero Vale Me le pico Para el siguiente Para el siguiente fuente Hijo de tu putísima vida De verdad Nah, estos gigantones Son muy complicados, eh Estos gigantones Son muy complicados Tanquean mucho Y luego te meten unas castañas Que Vale Vale Cofrecito ¿Esto qué es? 20 minutos de daño básico Con lanzas Voy a cogerlo Porque no tengo otra cosa Pero A ver si consigo una lanza Curación, por favor Me da igual Me da igual Me da igual La corrupción Me da igual Las maldiciones no son para tanto Por ahora Vale, ya está Bueno, voy a insultarme otra Pues total Voy a maldecirme Al abrir la puerta Así que Me curo toda la vida Ok Arma Es un arma nueva, eh La espada esta es muy pocha El mazo era muy bueno Cuando el corte es profundo Y man a la sangre En abundancia La mente se libera Y el cuerpo perdura Las ofrendas de sangre No se pagan con corrupción Sino con salud Bueno, igual no es para tanto, eh Depende de cuánta salud Tengas que dar Por si esto se me escucha Audio bien Grabando Perfecto Tenemos bastante dinero, eh Le rompo el escudo Cuando le hago un parry, eh O sea, le rompo la armadura Perdón Vale Hay que ser bien parry, tío Perfecto Perfecto, tío Bueno, le he dado eso Que pasa, codicia Me han dado un logro, codicia Vale Vale Esta habitación la hemos hecho Perfecta, tío Dios Esta habitación la hemos hecho Perfecta Colmillos venenosos, tío Arma principal Garra Me encanta la garra Pero la lanza Pero la lanza Tenemos ya Tenemos la La de 20% más de daño El remate de combo de invitar a los enemigos Probabilidad de 20% de quemarles Le crítico más daño Un daño de básico Joder, me va a llevar esto Pero vamos, rapidísimo Tío, esto Espérate Me he desenfocado Ahora Perfecto Ah, pero es que Vale, es de dos manos Es verdad Bueno, no pasa nada Puedo llegar al boss Puedo llegar al boss Tengo Tengo fuente de vida adelante Por si me hace falta Por si me revientan aquí ahora Me tuve que haber llevado la garra Yo creo Joder, puta Oye, oye, oye Lo que pega a esto, ¿no? Joder, puta Un momento A ver A ver la lanza esa Javarina con púas De nivel 2 28 más 9 Los críticos Implimen Probabilidad de 20% Vale El remate de combo Debilita a los enemigos ¿A todos? No, no A todos No Ah, es que se me prende en fuego El arma Meto muchísimo, tío Meto muchísimo Con esta lanza Mamma mía Y genero un montón De oro también Perfecto Dame, 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 dame ¿Esto qué es? Masa de buscador 5% de daño básico Con gárlica A nivel superior o algo Ah, o igual, perdón 20% de daño básico Ya me sé que un dar es una daga Me la voy a llevar Porque la espada esta Es bastante pocha, ¿no? Al menos La masa esta pega mejor Curación Curación ¿No puedo elegir otra cosa? No tengo No, no, no Necesito curarme Bueno, puedo meterme una curación 230 Me ha curado Atributos, atributos Boss Pues ya estaría Tengo para todo, creo Cuidado Ay, joder Vale Vale, no eres pa' tanto No eres pa' tanto Hay que saberte jugar Y ya está Qué guapo Esa animación Me gusta mucho No me hace falta la La antorcha Ya la enciendo con esto Porque es ataques de fuego Garras bélicas 3% de daño básico Por cada punto en constitución Nah Eh, que no la quería cambiar Ofrendar No puedo Ah, ya equipado Si ya se ha equipado No puedes ofrendarla Me he equivocado O sea, le he dado al botón Que no era Vale Constitución Perfecto Salud y daño Me gusta Gracias Me gusta Maldición Más atributos Vale Maldición nueva ¿Qué es? Las heridas infligidas Por los habitantes del templo No son solo físicas Sino a menudo también psicológicas Y algunas incluso espirituales Al sufritaño Se tienen alucinaciones Durante las alucinaciones Esquivar no cuesta guante Está mal tampoco, ¿no? Pero habrá que ver Qué son las alucinaciones Cómo son Ay Ey ¿Por qué no se ha encendido? Con el ataque de fuego 300% de todos los efectos de curación Bueno No es bad Dios Es que está la... Qué cojones Pegó demasiado, ¿no? Es que ahora pegó mucho Aquí hay oro Trampas Vale Perfecto No es muy complicado esquivar las trampas También te digo Las trampas no son una cosa que digas ¡Guau! Al principio me costó entender Qué estaba pasando, pero ¿Por ahí no puedo ir? Por aquí, ¿no? Estamos en un templo porque cae agua Se llama en unas cuevas Putos gigantones, tío, de verdad Cómo los odio ¡Eh! Más vida Lo que no tengo oro Tengo que ofrendar sangre Pues lo ofrendo ¿Cuánta sangre me quita? Tenía mil y algo, ¿no? Doscientos Bueno, si ha sido muy worth it eso, la verdad ¿Ha sido worth it? Ya lo veremos ¿Cuánta vida tengo? Mil cien Bueno, sí, porque creo que he quitado doscientos Pero he ganado doscientos Pero he ganado doscientos Así que he ganado Igual sí que ha sido worth it Vale, este boss no me lo conozco del todo, ¿eh? Bueno, este boss no lo conozco ¿Qué haces? Ah, puedo desviarlo Vale No puedo moverme He pulsado He pulsado el bloqueo Nah, es mejor dogear A intentar bloquear eso No me conozco los ataques, tío Oye, ¿voy a poder ver? O Vale Muerto Logres bloqueado Nobleza Jodido este tío, ¿eh? Este me ha parecido jodido, ¿eh? Bueno, me ha parecido jodido Porque he intentado muchas veces bloquear ataques Que no debo bloquear Simplemente dogeas y te hago un porco Vale, ¿puedo irme? Eh, o por aquí, ¿no? Ah, no, no puedo Ya está, se acaba la run ¿Pero por qué se acaba la run? ¿Por qué no me dejan seguir al siguiente boss? Vale Vale, pues nos queda un templo nada más, ¿no? Emblema de sangre conseguido Dos exploración nuevas disponible Una bendición nueva disponible A ver Hostia, ¿cuántas exploraciones hay, chaval? Una, dos Este supongo que es el tercero Y luego para arriba, ¿no? Ah, no, mira De este Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale O sea, yo por ejemplo En la siguiente run Si juego con el jaguar Ahora puedo ir a este boss, ¿no? Porque es Claro, claro, claro Este es el templo del jaguar Este es el templo de la tormenta O del águila Y este es el de la serpiente Claro, vas hacia arriba No hacia un lado Yo de este voy a este No así, a la derecha De este a este De este voy al de arriba De este voy a este ¿Entendéis? Desafía a los dos campeones del águila Dos campeones Desafía a los dos campeones del jaguar Vale, qué guapo Vale, 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 vale Esto es como el Isaac Vale, tienes que matar al corazón Acaba la run Luego baja por el... Perdón, por el pie Acaba la run Baja como el corazón Acaba la run De corazón Vas a Isaac Acaba la run De Isaac vas a Blue Baby Vale, 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 vale Está guay, tío Está guay Ey, tío, se ha enfocado ¿Por qué se me desenfoca tanto la cámara, tío? ¿Por qué se desenfoca tanto, chicos? ¿Quién me ayuda con eso? Tendría que quitar el enfoque automático, ¿verdad? Dejarlo fijo en un punto Bueno, ya lo arreglaré Eh, chicos, espero que os haya gustado la run Está muy guapa Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Ahí vamos a ver ¡Gracias!